¡Hola amigos del canal Random! Como habéis decidido que continuemos con esta saga de películas, os traemos una nueva entrega. Si no visteis los vídeos anteriores, pinchad aquí. Hoy hablaremos de... Camino hacia el terror 3, o Camino sangriento 3, o Left 4 Dead. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película con un par de parejas que estaban haciendo rafting, que deciden hacer una parada para acampar. Como buenos deportistas que son, las chavalas se fuman un porrino, y los efectos de la droga hacen que la chica aparezca más atrás que su amiga, y que esta blusa haya cambiado de lugar. El varomo de una de las chicas empieza a asobarla, y una flecha digital pasa por debajo de uno de los pechotes atravesando la mano del chaval. Pero en el cambio de plano, vemos que la flecha atravesó el pecho y que no pasó por debajo. El calvideforme sigue disparando y... ¡un momento! ¿Pero a este piojoso no lo mataron en la película anterior de un disparo? En fin, que aunque mata a la chica, vemos a la actriz respirando. El calvideforme dispara al de la camiseta amarilla, pero este consigue adentrarse en el bosque a pesar de estar herido. Una de las flechas digitales se clava en un árbol, pero cuando el chaval se va, la flecha ha desaparecido. ¡Error épico! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? En fin, que el calvideforme se encuentra casualmente en una lanza de hierro muy bien puesta. ¿Pero qué me estás contando? ¿Ahora crecen barras de metal en los bosques? ¡Maldito cambio climático! El de la camiseta amarilla tropieza y abre la boca para que le metan la barra. Pero no nos olvidemos del Toca Mamellas, que cae en una trampa y en lugar de moverse o intentar huir, se queda quieto esperando la muerte. En el centro penitenciario de Grafton, unos presos están planeando fugarse aprovechando un traslado que se hará la próxima semana. Pero hay un agente infiltrado que da el aviso y deciden hacer el traslado hoy mismo. Mientras tanto, llaman a la oficina del sheriff para informar que han desaparecido cuatro jóvenes y el viejo sheriff va a comprobarlo. Comienza el traslado y vemos un croma horrible. Pero lo peor de todo es que repiten el mismo segmento de carretera varias veces. Por la noche, hacen una parada en la oficina del sheriff, el cual saluda a Nate. ¿Pero este hombre no había ido a investigar la desaparición de los chavales? El traslado continúa, pero de repente aparece un vehículo que les enviste y además provoca un pinchazo que los saca de la carretera. A ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es. Vemos gente en el autobús, pero en realidad no hay nadie dentro. ¡Realismo! También podemos observar que las luces están apagadas, pero ahora vuelven a estar encendidas. Uno de los guardias muere y le quitan el arma, así que los presos toman el control, pero el piojoso les lanza unas flechas, con lo que deciden internarse en el bosque y tras un rato caminando, les da por pensar e intentar quitarse los grilletes. De repente se encuentran con la chica que fumaba por rinos y les cuenta lo que ha pasado, así que los guía hacia sus embarcaciones y casualmente se encuentran con un furgón lleno de dinero, el cual se llevan en bolsas. Durante el camino se encuentran con una trampa y un niño mutante les ataca, pero tras dispararle dejan su cabeza clavada en una estaca. ¡Ojo! El niño mutante es el muñeco de AliExpress que nació en la segunda película. ¡Pincha aquí si aún no has visto el vídeo! Finalmente llegan a donde estaban las barcas, pero esto no me cuadra. La chica dijo que llevaba dos días intentando salir de allí, sin embargo ha llegado al mismo sitio con gente encadenada y cargada con bolsas solamente en unos minutos. ¿Qué hizo en esos dos días? ¿Dar vueltas en círculo? Nate se hace el héroe pinchando la única balsa que queda, así que el Antonio Banderas de AliExpress le da una paliza. Vuelven al interior del bosque, donde se encuentran colgadas unas llaves que se supone que son de las cadenas. A ver, ¿no hay que ser muy listos para saber que se trata de una trampa? ¡Pues caen en ella! ¡Increíble! ¡Inesperado! ¡Zarambutes! La siguiente idea que tienen estos pellizcabombillas es cortar las piernas de la gente encubierto a la altura de las rodillas para no cargar con su peso ya que están encadenados a él. Pero vamos a ver, alma de cántaro, no se suponía que esas llaves eran para abrir las cadenas, ¿por qué no intentáis usarlas? ¿Dónde están ahora? Y lo mejor de todo, ¿por qué no cortáis a la altura del tobillo para no tener que cargar con media pierna? ¡Es absurdo! El sheriff tiene un presentimiento y decide ir a buscar a Nate para comprobar que no haya problemas con el traslado. Mientras tanto, los presos localizan una cabaña donde encuentran una palanca mágica y abren los grilletes con solo tocarlos. Tras reanudar la marcha, se encuentran al vehículo que los sacó de la carretera y aunque saben que se trata de una trampa, enviar al ladrón de coches. Pero ¿cómo sabía el piojoso este que pasarían por ahí? ¿Adivinó a dónde se dirigían? Total, que el Calvi deforme acción a una palanca activando una trampa CGI que mágicamente deja al ladrón enrollado. Y además, tampoco sabemos cómo es posible que el ladrón esté colgado del gancho, cuando podemos ver que el gancho estaba aquí. ¿Y por qué en ocasiones está enganchado de la ropa y en otras no? ¿O por qué tiene las manos arriba cuando antes vimos que tenía los brazos abajo en el momento que lo enrollaron? En fin, da igual. Luego lo sustituyen por un muñeco. El calvo malvado ataca al Antonio Banderas de AliExpress, así que Nate y la chica superviviente aprovechan para huir. En lugar de darle un palazo en la cabeza por sorpresa, inexplicablemente el calvo se pone a gritar antes de atacar. Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. El sheriff se encuentra en el autobús donde iban los presos volcados en la carretera. Pero no hay ni rastro de sangre, ni signos de que el bus haya explotado, ni nada. ¿Y cuándo se llevó el calvideforme al policía? ¿Si se ha pasado toda la película poniendo trampas? A pesar de ir cargados con muchas bolsas, los presos consiguen encontrar a Nate y a la chica. Pero entonces aparece el sheriff con su perro y los salva. Llevan unas horas dentro del bosque y el sheriff embarazado de quintillizos los alcanza en unos minutos. El piojoso aparece encima de un árbol, pues porque sí. Mata al sheriff y desaparece, al igual que el perro. El calvo se ha llevado las bolsas de dinero y cuando va a volver a enfrentarse a Chávez, aparece el calvideforme y le lanza un cóctel molotov. El feo de los tres dedos vuelve a tenderles una trampa y Chávez le ofrece a la chica, así que se la lleva. Pero lo extraño es que Alex no ofrece ningún tipo de resistencia, cuando antes vimos que le dio una buena tunda al calvo malvado. Brandon deja fuera de combate a Chávez y Nate va en busca de la chica. Entonces, casualmente, vuelve a aparecer el perro, justo en el momento en que se le necesita para oler un trozo de ropa de Alex y seguir su rastro. Ya en la guarida del calvideforme, Alex ve a la ayudante del sheriff, que se supone que la atrapó cuando la chica estaba mirando el mapa. Vamos, que esto debe ser otra casualidad increíble. Paras en un lugar random de la carretera y justamente está allí el piojoso. ¡Es que es muy forzado! Justamente cuando va a matar a la chica, aparece un helicóptero y el calvideforme se va de allí. Mientras tanto, Chávez golpea a Brandon y se lleva su pistola. Es que cosas como esta no hay quien las entienda. Chávez estaba sin sentido y Brandon se fue antes que él. ¿Cómo es posible que Chávez esté ahora por delante? ¿Y cómo sabía por dónde se había ido Brandon? ¿Es que el bosque mide 20 metros cuadrados? Ahora Chávez se encuentra tan bien con el calvideforme y se ponen a pelear. Pero sale mal y descubrimos que en lugar de cerebro tiene gelatina digital. Nate rescata a Alex y se pone a pelear contra el mugroso. Entonces la chica agarra un cuchillo y en lugar de clavárselo en la cabeza, cuello o espalda, se lo clava en el hombro. ¿Por qué? Menos mal que la segunda vez que lo ataca por la espalda lo hace bien. Pero el tío de los efectos especiales no, ya que la estaca no está bien alineada. Nate y Alex creen que el calvideforme está muerto, así que le roban su vehículo y huyen de allí. Pero Trestedo sigue vivo. ¿Se ha teletransportado o qué? No entiendo nada. ¿Y por qué no lo atropellan? El mugroso ahora se cree Legolas y consigue subirse al vehículo. Pero durante el forcejeo se estrellan contra un árbol. Comienzan a salir llamas y vemos que ahora las luces están apagadas. Casualmente llega Brandon y consigue rescatar a los supervivientes. Mientras tanto, vemos que las luces se han encendido de nuevo. Entonces aparece de nuevo el calvideforme y Nate lo mata, convirtiéndolo en un unicornio. Al final, Nate deja escapar a Brandon pensando que es bueno y se sienta en la carretera con Alex. Fin. ¿Cómo que fin? Que no ha terminado. Nate vuelve para llevarse el dinero del furgón. Resulta que estaba ahí y no lo tenía el Dioni. Pero lo mata Brandon. Qué casualidad que estén los dos justo ahí en ese preciso momento, ¿no? Pero encima aparece un piojoso en otra casualidad absurda y se dirige a matar a Brandon. Ahora sí. Fin. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Eh tú, rubiales! ¡Sácame de aquí! Recordad que todos los errores de películas los editamos en nuestro canal de Twitch. Pimpinelo Canal Random. Así que, si queréis ver cómo montamos nuestros vídeos, buscamos los errores, hacernos alguna pregunta, ver gameplays, o simplemente hablar con nosotros, síguenos ahora en nuestro canal de Twitch, que es gratis. Aquí os dejamos nuestro calendario habitual, aunque también es posible que hagamos emisiones por sorpresa, con lo que tened activadas las notificaciones. Por último, daros las gracias a todos los que veis nuestros vídeos, aunque tengan el baile de los 10 minutos. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y si no conocíais el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego!